Esa es una pregunta absurda, ¿quieres irse a casa a ver a Johnny? Por supuesto que sí, quiero decir, después hay que celebrarlo, saldremos en el barco. Gracias, papá. No, no estoy de humor para fiestas en estos momentos. Ah, Brick, claro que no. Pensé que te apetecería salir a tomar el aire después de haber estado encerrado. Sí. Así que tú pusiste el dinero, ¿eh, C.C.? ¿Qué tal estás? Bien, Brick. Brick, por favor, tendrás que perdonarnos. Estamos tan contentos de verte, queríamos celebrarlo. Gracias, de todas formas. Hay tantas cosas que agradecer, ¿eh? Aunque también hay muchísimo trabajo por hacer. ¿Cuánto antes empecemos, mejor? ¿Ves? Ni siquiera le das el día libre. Es el precio que debes pagar por tener al mejor abogado de la ciudad. Brick, he dicho algo malo. No, es que os estáis comportando como si estuviera libre del todo y no lo estoy. Solo es cuestión de tiempo el que salgas definitivamente de los tribunales. Sí, escucha, escucha. No, no es así, no funcionará. ¿Qué quieres decir? Si estoy en libertad bajo fianza, quiero que el dinero venga de alguien que crea en mi inocencia. Brick. Lo he hecho por ti. No aceptaré caridad de un hombre que piensa que soy culpable, ¿está claro? ¿Qué le habéis dicho antes de que yo llegara? Mira, no voy a fingir que no sé por qué ha dado el dinero. Pero, Brick lo decidió él solo. En serio, yo estaba intentando transferir unos fondos de Europa. Era demasiado complicado y él se ofreció voluntariamente. Lo hizo por tu bien, no por el mío. No te hagas esto a ti mismo. Y supongo... Además, hay otra razón. Kate me dijo algo que tiene mucho sentido. Vamos, adelante. Mira, si estoy libre... Y hay otra violación... Y tampoco tengo ninguna coartada, ¿cómo afectaría eso a mi credibilidad? ¿Y cuántas posibilidades hay? No lo sé, pero hay algo más. El comportamiento de este tipo muestra que es la persona que se ve obligada a repetirse. La única oportunidad que tengo... Es... Es estar en la cárcel cuando ocurra. Brick. Hijo, no tienes que llegar tan lejos para buscar protección. Ojalá fuera así. El mejor sitio para mí es la cárcel. Será el infierno. Pero sirve como coartada.